Vale, pillamos las transferibles por si cae la breva y sale algo Vamos a ver Vale Nada, si no es azul me la pela No sé por qué tengo la garganta tan tocada hoy Tampoco es que haya pillado frío yo, creo Pero bueno, ya habéis visto la sorpresa por ahí, así que Ahora Ahora lo veréis Bueno, ahora lo veremos todo, porque claro, no sé qué coño me saldrá Ojalá sea algo tocho, yo qué sé Venga, doble más 84, no cae azul Por desgracia Bueno, pero 88 está bien Para los sobres de SBC asegurados O sea, qué digo, para los SBC de tots asegurados Los sobres de SBC asegurados, la madre que me parió Parece que no sé hablar, parezco un analfabeto Vale, todo esto para adentro Esta y esta para afuera Vale, solamente me queda un espacio Y lo que no se pueda ir a la lista de transferibles Va a ser descartadito Así que Espero que no valga mucha pasta Obviamente me van a salir repetidos Es más que obvio Pero a ser posible Vale, nada Nada Y Nada Vale, vale Nada, no me rayo lo más mínimo Vale Último sobre antes del tots de la premia asegurado Era belga Pero no va a ser bueno Así que me la pela Ahí está Como lo sabía Nada 700 700 700 700 700 700 400 Y Me la pela Bueno, debería haberlo hecho con el L2 Pero bueno Uff Por favor Holandés Solamente pido que sea holandés Francés SD En Cuncu En Cuncu Bueno No, no está mal, ¿no? ¿Cuánto vale? No sé cuánto vale La putada es que claro Luego Para meterlo a evoluciones No me deja Porque me pide tots Pero aquí Me pone tots de la premier Y me dan un momento tots No sé yo En fin Pero bueno 130 y algo, ¿no? 130, 140 Bueno, sin más No está mal Yo qué sé Algo es algo No nos vamos a dejar Tampoco